Por ejemplo sentados los dos a la orilla del mar Y entregan con loca pasión sin que nadie lo sepa Que se abra más esa rueda Que se abra más esa rueda Para darnos besito a besito el amor que nos quepa Que bonita niña está en la pizana Ya se puso a bailar Contemplar el amanecer con el alma repleta 11 de diciembre Sonido la clave, familia Linares 18 de diciembre, Pancho de Pito Barrio de Escuela Escuela de Nero, Bonis, Blanco Ahí vamos a ver el audio de Baena Saludos Esa banda de la Escuela de Nero Yo para ti en el más dulce momento Se llama Locura de Amor Salen Minas Días Salen Sería vivir lo lindo y lo bello Sería sentir lo dulce de un beso Sería como alcanzar Alimentar lo nuestro y así Eternamente feliz Tú para mí Yo para ti Esa es Camala Más dulce momento Dedicado para Pauli El famoso negro chukis Adiós Que acaba de salir de la gana Felicidades, bienvenido Se llama Locura de Amor Más dulce de un beso de un beso Cierras Lagón Bienvenidos Ahí está la banda de Peñón de los Baños Sería vivir lo lindo y lo bello Llegó la artillería pesada Un beso Sería como alcanzar Peñón de los Baños El cielo sería Alimentar lo nuestro y así Eternamente feliz Tú para mí Yo para ti En el más dulce momento Se llama Locura de Amor Oye ¿Cómo dice? Adiós Así lo dice Para César y Luz Con todo el amor del mundo Siempre en fascinación La Cón de Cerenoma 97 Para Luz Y César Sería vivir lo lindo y lo bello Sería sentir lo dulce de un beso Sería como alcanzar el cielo Sería alimentar lo nuestro y así Eternamente feliz Ahí va para los Semerarios Yo para ti En el más dulce momento Llegaron los Semerarios y Enchugas De parte de Irina Salgabacho Nos vemos en Chicago Próxima semana Sonido, Fase, Nación ¡Arriba, que está cariño! ¡Qué sabor! ¡Qué toda la banda burra! ¡Sabor! Sería vivir lo lindo y lo bello Sería sentir lo dulce de un beso ¡Este dimondas a los carajones! ¡100% fascina el loco! Sería alimentar lo nuestro y así Váyanse recorriendo por favor Acomódense todo el mundo ¡Tú para mí! ¡Yo para ti! En el más dulce momento ¡Sabor! ¡Oye! Ya se pusieron a chupar los búfalos A los de Moctezuma ¡Locura de Amor! ¡Locura de Amor! ¡Sí, señor! ¡Locura de Amor! ¡Ahí va! ¡Piño Zileira! ¡Sí, señor! ¡Llegó la banda burra! Este número va para Eto'ú Donde quiera que se encuentre Uva Sengirme Sabor ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo mío es una locura más Locura, locura de amor Una locura buena que nace del corazón Locura, locura de amor Una locura linda, una locura de amor Locura, locura de amor Una locura más, una locura más, oye ¿Puede se va? Una locura, locura de amor La tinta y fascinación siempre Donadores al cero Y lo tuyo es locura Locura de amor ¡Ropítenlo! Y lo tuyo es locura ¡Puedes decirle que te quergué! ¡Locura de amor! 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 No, no, no sé qué hacer con mi negra No, 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 si no me deja mi suegra No, no, no sé qué hacer con mi negra No, 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 si no me deja la vieja Cada noche cuando voy a tu casa a visitar Un problema tengo yo, no te puedo acariciar Estamos recibiendo todos los saludos, todos los saludos estamos recibiendo en este programa, gracias No, 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 si no me deja mi suegra No, 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 si no me deja la vieja En la casa de la familia Piedra se presenta, ya confirmado, el innomable sonido Marisol Los amigos de Superclave quedan en el próximo 12 de diciembre En la capilla Familia Piedra Regresa a los grandes eventos Familia Piedra Tenemos otro saludote rapidito, dice para el famoso Pio Hong Que también nos acompaña para David El famoso Ricky Martín y Marina Escuela de Tiro siempre diplomáticos, fascina con gas de corazón El famoso Liga Dice, mandame un segundo con procesador En esta noche para dar de vida a los pequeños del sabor El DJ Sansa siempre fascina con gas de corazón La fuerza con cuidado, que dirá que tengo un millón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!